aquí tiro todo quien vive quien vive por ahí toc 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 bueno ya vi por ahí alguien ya vi dos tres personas que andan por ahí pero vayanme comentando si se ve bien y se escucha bien para ya poder dar continuidad a este live como están bonita noche de jueves que tal ya casi fin de semana ya ya nada más un día y ya terminamos la semana ya se viene el delicioso fin de semana ya veo que se van conectando mariano saucedo se ve y se escucha bien muchas gracias mariano bienvenido lili saludo desde puerto rico saludo y abrazo fuerte hasta puerto rico bel ahorita más tarde me conecto contigo amiga este y pues bueno ya nos ponemos de acuerdo para ese para ese pendientito que tenemos para mañana eli bienvenida como están platíquenme si si alcanzaste bel apenas vamos empezando el día de hoy voy a compartirles las fragancias que he comprado últimamente lo que se ha añadido a mi colección digamos estas últimas semanas y que no les he mostrado todavía en vídeo porque varias de las fragancias que se unieron entre lo que fue finales de julio todo el mes de agosto y septiembre algunas ya se las mostré en vídeos hay otras que no les he enseñado entonces son como que un poco así de todo como que compras acumuladas vamos a ir platicando de todos estos aromas víctor saludos desde mérida yucatán víctor cómo estás víctor es un viejo amigo de los grupos pioneros de perfume adictos y este y pues bueno es una persona que la verdad que se aprende mucho con él es un gran conocedor de las fragancias hace rato justamente estaba viendo ahí unos comentarios que nos dejó en el vídeo de la reformulación de 2021 de Miss Dior no sé si ya la vieron qué les pareció platíquenme qué les pareció el vídeo y si ya probaron también esa fragancia y este y pues cuéntenme Olea Iris saludos desde Acapulco qué rico saludos hasta Acapulco Mariela Montes saludos desde Bolivia un abrazo muy grande para ti Mariela Nidia cómo estás bienvenida amiga pues bueno como les decía voy a irles mostrando las fragancias que se han ido añadiendo a mi colección estos últimos días de hecho quiero compartirles una que estuve usando el día de hoy ya van varios días que la uso todavía no hago reseña porque no he hecho mucho click con esa fragancia ahorita les platico cuál es Eli preciosa un besote muy grande me da mucha alegría poderte tener aquí en este en vivo Catalina bienvenida desde Argentina ay qué bonito ver gente de todos lados del mundo Nani dónde está la madrina clásica de Miss Dior y qué barbaridad qué nos fueron a hacer con Miss Dior de hecho por aquí la tengo a ver quiero aclarar para todos aquellos que creen que la fragancia no me gustó sí me gustó sí me gustó es un aroma bonito definitivamente lo que pasa es que por Dios si enojan esas reformulaciones como ya les decía en el video esto pudo haber sido un buen flanker entonces bueno los que no lo hayan visto ni les voy a a spoilear demasiado véanlo este pero qué bárbaro ahí también fue un desahogo lo admito Sandra saludos hasta Tabasco Jime hola Lalo cómo estás bienvenido a ver si ahora sí te quedas Nidia lo espero con ansias qué esperas Nidia el video o esperas el Miss Dior el video con la reseña ya está subido en el canal Katy bienvenida saludos y abrazos hasta Chile bueno vamos a empezar para no llevarnos tanto tiempo con esto vamos a empezar con la fragancia que les comentaba que estoy utilizando hoy que es esta es Good Girl esta es la presentación más nueva la que se lanzó este año es Very Good y la verdad que como les decía llevo varios días usándola pero no he hecho mucho click con ella es una fragancia que tiene una salida muy frutal igual y muchos de ustedes ya han investigado un poco de sus notas esta lleva frutos rojos la han comparado mucho con las de linas tanto con la de lina clásica como exclusivo la verdad yo no tengo esos perfumes he probado de lina porque por ahí me mandaron un decant no he hecho la comparativa pero la verdad es que este perfume se me hace una fragancia un poquito híjole un poquito o un muchito comercial o sea no me ha hecho click no me ha aportado nada nuevo entonces realmente por eso es que no he hecho la la reseña quiero seguirla usando hay fragancias que a veces tengo que usar más tiempo para irles irlas entendiendo un poco más esta la verdad que no mucho les decía tiene una salida frutal en la salida se me hizo de hecho un poco parecida a se me fue el nombre ahorita pero la versión en rosita que me encanta la botella y se me hizo muy parecida pero aquella ya en su secado es muy parecida al clásico esta no esta nada más se vuelve vainillosa y polvosa en su lo que es ya su corazón y su fondo y eso no me agradó tanto o sea si está bonita pero no me aportó como nada nuevo entonces bueno esta ya estaré reseñándoselas pero pues no sé hasta el momento no ha sido como de mis favoritas de esta línea Roberto Hernández saludos desde Chihuahua saludos Roberto bienvenido Renata no fíjate dice que si se parece a Ángel Nova dice Renata he escuchado que comentan mucho eso y varios tienen la duda para mí no se parece no creo que se parezca Ángel Nova si es una fragancia basada en frutos rojos pero se me hace una fragancia no sé un poquito más más intensa un poquito más jovial no sé con más vida por así decirlo esta no sé como que no 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 me gustó tanto sí sí tiene también frutos rojos pero fíjense aunque Ángel Nova y se los dije cuando se las reseñé no dice me parece que no declara Pachulí en sus notas declaradas o al menos ni en su página ni en Fragrantica creo que lo dice pero yo les comentaba en la reseña que a mí sí me da ese aire al mismo Pachulí que maneja en todas las versiones de Ángel no sé cómo lo vean ustedes pero sí le siento como que algo de esa vibra entonces eso para mí como que le da un giro totalmente diferente y le pone como mucho el sello de los Mowler y obviamente pues no nada que ver con esta versión de Good Girl y bueno la siguiente que les quiero enseñar de lo que se añadió últimamente a mi colección es esta de Tom Ford que es Bitter Peach esta ya tenía ganas de tenerla ando ahora tras Lost Cherry que esa no la he probado de hecho probé nada más una inspiración de ese perfume y me gustó y por eso me dieron ganas de adquirirla entonces ando esperando la oportunidad así que me llegué a un buen precio para adquirirla entonces bueno les cuento que me hice de esta de Bitter Peach y bueno es una fragancia que como dice su nombre es durazno pero esta fragancia es completamente gourmand no me la esperaba tan gourmand está súper súper comestible es un durazno y hagan de cuenta no me acuerdo perfectamente de las notas pero lo que huele esto es un durazno cubierto de miel o sea es un durazno amielado así a full súper dulce un poquito especiado y por ahí trae un tema licoroso muy al fondo pero más es como un durazno amielado fuerte y es un aroma muy festivo este se me hace como perfecto para navidad de hecho lo hueles y te da como esa vibra navideña festiva como para fin de año entonces esa es la vibra que me da este perfume a quien le guste lo gourmand seguramente esta fragancia le va a encantar y este tiene muy buena proyección y también dura mucho esta sí también ya la probé dos tres veces más bien ya la estuve utilizando dos tres veces y sí sí tiene muy buen rendimiento entonces pronto también se las voy a reseñar pero sí les quería ir mostrando este lo que tenía porque luego hay veces que no me da tiempo de grabarles y se me juntan un montón de perfumes y luego que no se los enseño el año pasado por ejemplo me pasó mucho de que llegaron muchos perfumes a mi tocador y muchos se fueron sin ni siquiera hacer reseña ni mostrárselos por acá los fui probando y si no me gustaban pues los vendía o me deshacía de ellos o los decantaba entonces bueno por eso es que quise mostrarles estos aunque espero sí poder reseñarles todos los que les voy a enseñar hoy otro de Tom porque también este sí fue una readquisición porque este lo tuve hace como dos tres años de hecho este sí se los reseñé en el canal y luego me deshice de él y luego me arrepentí y lo anduve buscando y me llegó la oportunidad de volverlo a adquirir y es este también de Tom Ford que es White Patchouli los que me conozcan saben que soy súper fan de esta nota de patchouli y bueno aquí no está no es así como que un patchouli tan fuerte de hecho es un patchouli muy suavecito son flores blancas un poquito de bergamota el patchouli de fondo y la verdad es que está muy rica la fragancia es una fragancia que yo veo perfectamente para utilizar por ejemplo en oficina del día a día porque pues tiene el toque elegante de Tom Ford y tiene ahí su sello es una fragancia que a mi parecer se inclina más a lo femenino de hecho esta fragancia es femenina pero ya ven que en la línea digamos comercial de Tom Ford hay algunos que sí podrían ser unisex bueno esta yo la siento la verdad que sí más para el lado femenino me gusta la extraño mucho y ahorita estoy feliz de tenerla nuevamente conmigo entonces esta sí fue readquisición o digamos reposición hola Lau bienvenida muchas gracias amiga Gina soy de Chile y llegan muy pocas marcas ay qué pena de verdad sí sí me han escrito muchas personas de Chile que es medio difícil conseguir las fragancias de hecho acá lo que se nos complica un poco más es las fragancias nicho Gina Ari White Patchouli es delicioso me encanta también sí Ari es muy rico yo la verdad que me súper arrepentí casi que en cuanto lo vendí ya estaba arrepentida Sandra yo no sé nada de ese perfume pero quiero saber ok Janet qué linda botella sí está preciosa todo lo de Tom Ford me encanta bueno otra fragancia que también adquirí y de esta sí estoy súper súper enamorada es esta de la línea privada de Dior que es Jasmine de Sange esta me encanta me encanta estoy súper enamorada de esta fragancia la que está hasta arriba la que más me gusta es Holly Peony se los he compartido en diversos videos pero bueno la verdad que esta creo que ya le está siguiendo y le está dando pelea porque me estoy enamorando bastante de este aroma este es un un jazmín que según lo que nos cuenta ya saben que estas estas fragancias de línea privada Dior tienen todas como que una historia detrás y un porqué y tal bueno esta fragancia se supone que es un aroma a jazmín cuando los jazmines cuando empieza el otoño y que ya es como que la parte última de la cosecha de los jazmines del verano digamos que son los que ya están más pasaditos que van desprendiendo un aroma un poco más dulcificado más licoroso y van justo agarrando una tonalidad como un poco albaricoque según lo que lo que nos dicen que es más así como aduraznada es un jazmín sí justo eso aduraznado este como como chavacano ese tipo de aroma pero se siente súper aterciopelado el aroma de manera tal que te hace percibir un un durazno así de de terciopelo suave se va a empolvando conforme pasan los minutos queda súper bonito y aparte de fondo tiene un almiscle delicioso súper carnal y animálico la verdad un almiscle muy sensual al menos a mi a mi manera de ver entonces no sé esa combinación de aromas me encantó es una fragancia que tiene una una proyección o una estela moderada pero se percibe o sea si te la perciben las personas que están a tu alrededor y tiene muy buena duración me encantó por ahí por cierto en el siguiente live a ver si les puedo mostrar ya una primera impresión de fragancias que me mandó sense porque ya ven que ellos sacan fragancias de de inspiraciones a líneas privadas a a algunos nichos vi que empezó a sacar de la línea privada de dior que pues ustedes saben es una línea que a mí me fascina y sacó este entonces me mandaron este me mandaron también el de rouge trafalgar pues bueno ya los estuve probando y les platicaré ya en otro en otro live y les cuento de otros más que me mandaron pero este bueno hay para que vayan viendo alternativas hay este perfume me encanta se los recomiendo un montón y miren que ya saben que dior no me paga nada por recomendarlos pero es que no sé esta línea te enamora de verdad es una línea tan bonita esta de dior privé otro que adquirí fue este de la belle esta es la versión le parfum intense y bueno este todavía no lo no lo uso a full ya lo probé o sea ya lo testé pero no lo he utilizado todavía o no lo he vestido como se debe esta fragancia lo que sí les puedo decir es que se diferencia de la de la línea convencional en que es un poco más dulce la tradicional se caracteriza por tener una salida de pera ya ven que tiene esa salida frutal y después va agarrando esta 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 parte del jazmín vetiver y una una vainilla muy muy potente es una fragancia muy de otoño invierno dulce la clásica bueno esta es mucho más dulce quita de inicio porque esta tiene más bien la la original la eau de parfum tiene en su inicio también una nota de bergamota entonces cuando tú la la atomizas se siente lo frutal de la pera y lo cítrico de la bergamota este no tiene bergamota entonces es directo la pera vainilla y haba tonka es más envolvente es más dulce y elimina como esas otras notas que le dan yo siento como más cuerpo a la fragancia más dulzosa como todo lo intenso o la mayoría de estos perfumes que sacan este intense o essence o ya saben como más concentrados bueno pues esta no no sé necesito usarla full no les puedo dar un veredicto todavía hasta ahorita no la probé dos veces y no me sorprendió pero la necesito usar un día completo o varios días como me gusta hacer cuando les reseño otra fragancia que también adquirí fue esta que esta la adquirí más por la botella porque está bien bonita esta de toy boy este 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 es la dos y es la bubble gum de chicle que bueno pues que les puedo decir esta es chicle y chicle de frutas no no tiene realmente otra cosa esta tampoco la he usado a full no les puedo hablar mucho de ella pero es una fragancia que pues obviamente se me hace muy juvenil es una fragancia muy juvenil muy para el día a día no es elegante pero es bonita entonces bueno esta si les debo darle una darles una descripción un poquito más amplia porque también solamente la he la he probado pero no no la he usado saben que no sé como que las fragancias que tienen notas así muy de pronto un poco no sé si decirles es que no quiero no quiero que aquí nadie se vaya a ofender pero se me hacen un poco infantiles esas notas como que me evocan eso como una niña como que esto en una niña se me haría divino pero en mí en mí en mi persona no como que no van mucho pero entiendo que hay muchas personas que si les gusta aun que tengan mi edad o más chicas más grandes no importa ya sabemos que para esto de los aromas no hay reglas fijas es como lo que nos guste y bueno con lo que nos sintamos cómodos Rocío dice Pati por favor si haces live trata de revisar más seguido los mensajes que te están enviando por supuesto que sí voy a tratar de estar más al pendiente tenganme mucha paciencia por favor es mi segundo live la verdad es que a mí los lives me ponían súper súper nerviosa pero ya de que de que me agarro de filo a hablar ya por favor cállenme necesito alguien aquí que me esté diciendo oye párale tantito Edna gracias por tus reseñas ya sé que si el perfume te gusta me va a gustar si Edna tenemos gustos parecidos entonces pues bueno hay que estar ahí pendientes Erika saludos un abrazo grande Minu no te preocupes Pati te entendemos muchas gracias mi sensei de los aromas muchas gracias Jackie por estar siempre al pendiente y apoyarme siempre en todo lo que hago y en todo lo que emprendo te mando un abrazo bien grande y bueno Erika García si Eri de hecho tengo tengo un dice Eri que si aún vendo Dickens si fíjense que creé una cuenta en Instagram si me quieren seguir por allá donde estoy subiendo mi lista actualizada periódicamente y bueno por ahí es por donde recibo pedidos y voy gestionando también ya saben en Perfumadictos México cada que puedo pues subo ahí algún anuncio de que acabo de actualizar mi lista y bueno por allá también también me pueden mandar mensajito a mi cuenta personal que es Pati Reos y pues bueno por ahí andamos entonces vamos con la siguiente tengo estas dos que las compré justo al mismo tiempo que Coromandel nada más que me falta reseñarles estas dos les reseñé Coromandel y me falta reseñarles Psicomore y reseñarles Missia esta de Psicomore me encantó porque es muy parecida a Chanel número 19 que ya saben que es todo mi estilo una fragancia verde terrosa musgosa y esta también nada más que esta se torna un poquito más seca un poco más astringente de hecho diría yo que esta si es completamente unisex esta la veo perfectamente en un caballero la 19 no es que se me haga que no la pueda usar un nombre pero de pronto lo floral me evoca así a algo más femenino está totalmente unisex y me gustó mucho luego esta de Missia también ya le traía muchas ganas esta es Violetas creo que lleva lleva varias flores pero la verdad es que la Violeta arrasa aquí es una fragancia bien bonita bien atalcadita dulce dulce casi casi a confitería pero de una manera muy fina la verdad es una fragancia que huele muy fino no es delicada la verdad aquí la Violeta es intensa y de hecho es algo invasivo el aroma entonces es de ese tipo de perfumes que con que te pongas poquito ya también se las reseñaré quiero ir reseñándoles estas fragancias por lo menos las de línea privada creo que vale mucho la pena porque en en YouTube y bueno mucho menos aquí en Facebook pero de por sí en YouTube la verdad que casi no hay reseñas de estas líneas más que las líneas comerciales entonces de esas sí creo que valdría la pena este por ahí subirles reseña y bueno voy a tratar de irlo haciendo después también adquirí esta esta fue por culpa de ustedes ustedes me la estuvieron recomendando un montón es la So Scandal me decían que era la mejor de las Scandal sigo pensando que mi consentida y favoritísima es Scandal by Night pero la verdad que esta quedó en segundo lugar está también muy buena muy buena esta vi o mucho me estuve preguntando porque la estaban comparando mucho con este con Linterdi también hay todas quieren que se parezcan a Linterdi pero no la verdad que esta me gustó porque sí se parece o tiene el el ADN de las Scandal pero esta lleva frambuesa lleva frutos rojos y y tiene también esa esa combinación floral blanca como cremosita rica no sé es un perfume que se me hizo bastante agradable muy para el día a día pero también tiene ahí su toque bonito y femenino me gustó y sí definitivamente se quedaría en segundo lugar de las Scandal Sarita ¿cómo estás? bienvenida dice Ari basta puras bellezas si comor como lo amo me evoca esas esas boutiques súper lujosas sí la verdad es que está muy muy rica ya tenía tiempo deseando esta fragancia alguna vez la probé en la la versión este cuando estaba en los O de Toilette pero hace uff o sea estoy hablando hace hace no sé por lo menos unos cuatro o cinco años que fue cuando conocí Coromandel en la versión también O de Toilette y me gustó mucho también esta de psicomores es lo mío así verde terroso musgoso es un aroma la verdad muy rico Nani nunca pensé verla de Misia nunca pensé verla de Misia espero poder olerla sí claro que sí cuando gustes Nani te puedo mandar Mari hola Patti hola bienvenida y pues bueno vamos a seguirle esta otra la repuse es L'Intervie pero es la versión O de Toilette ya la había tenido en su momento y la vendí la compré porque siento que de toda esta línea es una fragancia muy versátil es una fragancia que puedo utilizar todo el año y que me aguanta muy bien y no es tan invasiva es como más relajadita que lo de Parfum entonces me gusta y bueno llegó la oportunidad de poder adquirirla y me la volví a adquirir aparte que les quiero hacer un videito con toda la saga completa de esta línea del Intervie al menos de todos los aromas distintos porque ya ven que de pronto fueron saliendo algunas versiones diferentes pero que nada más cambiaba la botella bueno quiero tener por lo menos todas aquellas en donde sí cambia el aroma y hacerles un video comparativo para ir hablando de esta pero bueno sí súper feliz de que ya esté de nuevo conmigo esta lo que me gusta es que además tiene un aroma muy limpio yo no sé si es el almizcle pero tiene tiene un toque medio ahí como jabonoso como limpio que te hace sentir fresca la verdad cuando lo usas entonces me gusta otro de Tom porque también tiene poco que adquirir fue este que es el Metallic este lo compré a ciegas porque me lo recomendó mi amigo Eduardo García de Alba esta fue recomendación de él quienes vieron el video que hice con él en donde hablamos de fragancias nicho él nos recomendó esta entonces fue así de que la pedí a ciegas y la verdad es que me gustó es una fragancia me la puse hace ratito aldeica tiene una salida aldeica no la he usado digamos así por varios días la usé hace unos cuantos días este solamente una vez pues no no he podido ir tomando el digamos que el ir haciendo el reporte de todo lo que implica cuando les voy a hacer una reseña lo voy a hacer pero les puedo ir adelantando que es una fragancia que tiene una salida aldeica floral y tiene sobre todo mucha vainilla pero es una vainilla no caramelosa una vainilla no muy dulce es una vainilla atalcadita no sé muy rica especiadita que entra en combinación con estos aldeídos y la verdad que agarra un aroma muy bonito a mi me gustó la verdad si eres de las personas que no les gustan las fragancias aldeicas esta no te va a gustar si eres de acá del team de Chanel número 5 seguramente si entonces pues bueno este es el típico aroma que dicen que huele a viejita yo como la verdad me gustan los aromas que huelen así como dicen por ahí que huele a viejita a mí me gustan entonces esta me gustó mucho este la voy a estar usando más para poderles hacer una reseña pero de entrada la verdad es que si estoy feliz también con esta compra siento siento que si podría llegar a ser unisex la verdad es que si si la veo también para un caballero aunque siento que se inclina un poco más a lo femenino tampoco se vería mal en un caballero creo yo o esa es mi percepción pero bueno ya ustedes me dirán y por último tengo esta de diptych que es filósicos esta fragancia ya tenía mucho tiempo queriéndola en mi lista estaba bueno están tres ahorita ya ya tengo esta estaba esta estaba dos son que esa es basada en nardos y ahorita la que deseo con todo mi corazón es tempo que es el pachuli más hermoso y precioso que yo he probado en mi vida esta está basada en higo lleva hojas de higo lleva higo como tal y la verdad es que es una fragancia muy rica se huele muy natural es un aroma delicioso el problema que dicen por ahí que he leído mucho sobre este aroma es que dicen que no dura mucho todavía no la no la he calado tanto para poderles decir exactamente cuántas horas cuántas horas me dura la que probé hace tiempo y si no me duraba nada era el agua de tocador este es el agua de perfume a diferencia el agua de tocador lleva también nota de coco esta no la lleva de hecho por aquí tengo sus notas porque no me acuerdo muy bien esta lleva dice que es hojas de higuera higo maderas y pimienta entonces esas son sus notas es una fragancia saben como tipo un poco como los jardines de hermes un aroma que se huele justo muy muy natural de proyección la verdad que muy moderada de una estela muy moderada y bueno la duración es lo que estoy por probar pero en realidad que este perfume me enamora a mí me gustan mucho los perfumes que llevan higo me encanta ese aroma un poquito dulce un poquito terroso y verde que les da el higo a las fragancias entonces a mí me encanta muchas gracias Erika Nani Jackie Jackie dice de los Linterdi el Eau de Toilette es el que más me gusta es el más usable sí sí Jackie correcto estoy de acuerdo contigo la verdad es que sí es bastante más usable este este perfume no sé si ya probaste o ya probaron por ahí la versión Rouge que es la que se lanzó estos últimos días esa también se me hace más versátil aunque sí es un poquito más dulce y más frutal pero también siento que es perfecta para usarla en el día a día y la ventaja que tienen todos estos es que por ejemplo este aunque sea Eau de Toilette tiene un excelente desempeño a mí me dura muchísimas horas en la piel y la verdad que también es una fragancia que sí te logran percibir las demás personas no porque esa agua de tocadores que está aguada o no te la van a sentir la verdad es que se percibe bien pero sin invadir los espacios que es muchas veces lo que uno busca y si vas a trabajar o si vas a un lugar cerrado de repente también andar fumigando ya la gente no es como que la mejor de las ideas y bueno saludos Maripaz muchas gracias por estar aquí Vianney saludos desde Cancún estoy aprendiendo muchísimo de ti muchísimas gracias Vianney yo aprendo mucho de ustedes la verdad y este muchas gracias te mando un abrazo Erika un abrazo dice ¿cómo mandas lista de existencias? bueno ahí en la cuenta de Instagram que tengo como les decía en el perfil tengo ahí un link que te lleva directo a la lista actualizada entonces ahí lo puedes checar lo voy actualizando pues antes lo actualizaba cada semana ahorita pues pues no porque tampoco he estado reponiendo tantos entonces cada que me llegan ciertas piezas así junto junto a varios perfumes para poder nuevamente actualizar el la lista pero igual me puedes mandar mensaje privado y por ahí te la mando y ya nada más si algo de ahí no está disponible te comento Nani si me gustó Rose me parece Deep Red si si es muy muy bonito el aroma la verdad a mí me encantó y de hecho para mí es de lo que he probado de lanzamientos de este año es de lo que más me ha encantado Paola amo los perfumes que fumiga como la vida es bella bueno de lo que les mostré que fumiga de aquí híjole no creo que ninguna a lo mejor saben cuál esta esta es súper potente y si no te gustan los aromas gourmand aléjate de esto porque esto es súper realista les digo es un durazno amielado súper realista ah saben cuál no les enseñé hasta que estoy viendo que me faltó enseñarles dos esta de Montparis es que sabes que esta no la he probado bueno sí ya la probé pero no la he comparado con la Montparis tradicional a mí me gusta mucho la Montparis pero ya se me va a acabar entonces me adquirí esta como para cambiarla a ver qué tal qué diferencias tenía la original recordarán es una fragancia de frutos rojos lleva fresa pero es una fresa como caramelosa muy rica me gusta lleva jazmín y en su fondo lleva patchouli vainilla muy rica esta la verdad que no he visto notas no sé si aquí déjenme ver si anoté lleva frambuesa frutas rocha rocha rosa perdón rosa patchouli y benjui déjenme la pruebo es que está híjole a veces de tantos y diario les juro que diario estoy probando nuevos perfumes y para ver qué independientemente de lo que voy a usar también para qué les voy a reseñar ay qué rico qué rico eh pero esta no está tan acidita tan frutal así como la 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 edp esta es la intensa se supone que lleva frambuesa pues sí sí la siento diferente no está tan acidita y la siento como más dulce y más intensa sí 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 la siento más intensa pero bueno habrá que probarla a full la otra que ya no les enseñé es esta esta la compré porque esta sí porque me la estuvieron pidiendo mucho en Dickens y la verdad es que yo me había desecho de ella se las reseñé hace casi dos años que esta se lanzó es la Mongerland la intense y esta me deshice de ella porque a mí se me hacía un poco masculina de hecho me sigue pareciendo algo masculina se me hace como unisex es una fragancia muy rica y también les quiero hacer un video en donde les muestre toda mi colección Mongerland porque también es una colección que vale muchísimo la pena todas me gustan nada más de esta sí me había desecho por ese tema porque la sentía incluso esta se la llegué a prestar a mi esposo él la llegó a usar y le queda muy bien a él pero bueno quise darle otra oportunidad y también para mandarles a los que quieran probar esta fragancia por eso básicamente la adquirí es igual pues ya saben en la línea o con el sello de todos los Mongerland con esta nota de lavanda el jazmín y demás pero esta lleva una dosis doble de vainilla está como más intensa y también le siento como una nota no recuerdo ahorita si la lleva o no pero como vetiver como algo así que la hace musgosa y maderosa entonces está rica pero ya eso y la y la este lavanda siento que son notas como más que se usan más en perfumes masculinos y pues bueno no sé en su momento sí como que dije no se me hace más como para hombre y me deshice de ella pero le pienso dar otra oportunidad entonces también ya la tenemos nuevamente aquí y como ya les digo les quiero hacer una comparativa de todos los Mongerland el único que me falta es el Ode Toilette pero la verdad no estoy segura de que vaya a adquirirlo Olea ¿podrías hacer un video de fragancias viejitas? ¿es bueno para comenzar colección por épocas? sí claro que sí podemos hacer algo de viejitas pero bonitas o como de fragancias clásicas ¿por qué no? las clásicas que no nos deben faltar en nuestro tocador muy buen tema Paola Jacqueline Pati otras opciones de calibre de la vida es bella fumigador ¿sabes? es uno que me parece incluso más fumigante y es increíble que la vida es bella es justamente Scandal by Night ese realmente me parece de ese estilo y súper súper fumigadora es una fragancia bien potente que igual yo la verdad con una o dos atomizaciones estoy porque si uso más de plano sí 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 caen dos que tres por ahí desmayados Pablo Garita claro que sí saludos para ti y un abrazo muy grande ¿de dónde nos ves? platícanos Nani ¿probaste Sparkling de cuál? ¿de qué fragancia es Flanker? no me suena mucho ¿probaste Mongerland? ah Mongerland Sparkling le da un giro fresco aunque duran más las alegorías no fíjate que no no pero ahorita que me dices este sí creo que si llegué a escuchar de ese entonces me falta también ese el Ode Toilette y ese Sparkling no los tengo el Ode Toilette sí lo probé en tienda departamental en alguna ocasión pero ese Sparkling que me comentas no Brandita Liz una de Carolina Herrera que te guste Good Girl no puede faltar para nada en mi colección Good Girl después también la Carolina Herrera tradicional la que lleva también mucho nardo es muy deliciosa 212 VIP Rose es muy rica también y son aguantadoras las Carolina Herrera la verdad que son aguantadoras Jimé una fragancia fumigadora puede ser ángel sí claro claro es por excelencia es ángel es fumigadora y más si tienes la versión vintage que es la más potente o la la negra la estrella negra la glamorama también es muy por el estilo de la clásica de la de la vintage para mí es la más parecida a la vintage Johanna saludos desde Argentina un saludo y un abrazo grande Paola gracias y un fuerte abrazo Ruth yo tengo la de Toilet quiero un decant soy de León Guanajuato claro que sí Ruth ponte en contacto conmigo y por ahí platicamos te mando la listita y pues bueno voy a ver si se me fue alguna es que aquí me va quitando las sus comentarios cada determinado tiempo y cuando ando muy metida ciertamente como hace ratito una de ustedes me comentó no volto para acá pero sí aquí aquí voy a tratar de contestarles ya ya no me deja ver más arriba pero este pues bueno ahorita checo el live se va a quedar aquí colgado este todavía no sé si lo voy a subir a YouTube pero les doy muchas gracias a los que estuvieron aquí conmigo acompañándome voy a tratar de hacer dos a la semana de hecho estaba programado este para el lunes pero con el tema de todo lo que fue la onda esta de la falla con las redes sociales pues ya no se lo subí y luego yo el martes lo tenía ocupado el miércoles también entonces bueno hasta hoy voy a tratar de subirles lunes y jueves live ahorita les decía que el siguiente ahora sí quiero que probemos juntos fragancias de sense ya tengo este temita desde cuando muchos me lo han pedido no he hecho todavía comparativas mano con mano pero quiero primero hacer ese probando fragancias de lo último que me mandaron y pues bueno por aquí vamos a estar platicando de eso muchas gracias por acompañarme les mando muchos besitos sigan pasando una linda noche y estamos en contacto los quiero gracias 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 gracias